El día de hoy quiero que estemos revisando parte de los dos nuevos templates de desarrollo que nos está brindando Roblox Este es de Lasertag y el FPS System Realmente cualquiera de los dos es un excelente sistema Si tú quieres empezar a hacer un sistema de FPS para tu videojuego Un juego por rondas, un juego de disparos Yo creo que este es de los más estables que ha generado Roblox en los últimos años Y pues quiero que vean todo el ejercicio de esto Si bien aquí solamente es para ver cómo funciona el sistema Podemos ver que está muy bien armado el sistema que desarrollaron Ahora, este sistema a mí me parece muy interesante Está muy completo, vamos a darle una revisión rápida Podemos apreciar que en este caso, en el apartado del Server Script Service Tenemos nuestros blasters con los eventos de eliminado o tagueado Scripts de funcionamiento y accesorios como el blaster El cual tiene la recarga, los disparos Y también algunas utilidades como lo que tiene que ver con Cómo es que se utilizan los sistemas Cómo es que se está generando este sistema Y bueno, algunas cosas interesantes como La replicación, que es todo lo que nosotros vamos a utilizar Para que nuestros clientes puedan utilizar la herramienta Y puedan generar sus propios sistemas Realmente es muy interesante cómo están manejando esto Los targets son sistemas simples, humanoides Podemos apreciar aquí que tenemos estos pequeños targets Que tienen a partir de aquí el target Que es lo que nosotros vamos a estar detectando para disparar Vamos a tener también en el apartado del blaster Los efectos que son partículas, los impact effects Que está muy interesante porque estos módulos Están creados para ser ejecutados cada vez que se ejecuta Una partícula en el mundo Esto lo podemos ver en el apartado de nuestras utilidades Pero también aquí vamos a tener los recursos Y vamos a tener también los objetos que estén utilizando Como el impacto, ¿no? Que son partículas que nosotros vamos a utilizar Para que se vean en el mundo De hecho, si nosotros pasáramos esta partícula a workspace Pudiéramos ver que es un simple recuadro Que se va a estar ejecutando Cada vez que se dé un disparo Obviamente esto funciona con un script Y bueno, si quisieran una revisión más a profundidad De cómo funciona este sistema Para platicarles cómo es que ustedes pudieran Empezar a trabajar con esta plantilla Con mucho gusto lo podemos estar viendo Solamente necesito que me lo dejen aquí en el chat Ahora, tenemos un sistema ya armado De Lasertag Este es muy interesante Porque tú ya puedes empezar a jugar Y estar en un sistema de rondas Donde puedes jugar Y competir contra otros equipos De hecho, yo lo que voy a hacer es publicar Este modo de juego Para que puedan probarlo Es muy interesante cómo funciona Y podemos ver que es muy dinámico el mundo El mismo sistema de disparos Realmente no cambia nada Pero aquí ya tenemos un sistema muy completo De cómo es que este mundo está construido Lo que me encanta es que también tenemos nuevos elementos aquí Como los assets Tenemos materiales personalizados para el concreto Tenemos paneles de metal Tenemos este moss Que es lo que podemos ver aquí Y bueno, esto va a ayudar bastante también A ir maquetando nuestros mundos Ahora, tenemos algunos otros apartados Como estos Surface Light Que generan la iluminación Esto yo ya se los platiqué un poco En el apartado de Cómo crear escenarios Pero me gustaría hacer un video más completo De cómo iluminar tus escenarios Cómo hacer que estos escenarios Se vean de forma más realista Y con una iluminación más dinámica Que es lo que nos brinda Roblox Si te gustaría ver algo de ese estilo Déjamelo aquí en los comentarios Y vamos aterrizándolo Para crear experiencias más completas Y sobre todo Que podamos llegar a este nivel de calidad A mí me gustó bastante Cómo es que se ve esto Y creo que con lo que tenemos aquí en escena Pudiéramos construir unos escenarios Sin la necesidad De contratar a más gente Obviamente Si tú necesitas armar tu propio sistema Pues Maya, Blender o similar Puede ser una gran opción Para crear el escenario Y a partir de ahí Adaptar este modo de juego Justamente esto es lo que podemos ver Se me hace un sistema Muy interesante Muy, muy divertido Y obviamente Aquí ya agregándole Nuestros sistemas de programación Vamos a estar logrando Hacer nuevos sistemas Más completos Que nos permitan A nosotros Como jugadores Crear experiencias Más completas De juego Así que Este sistema Ya está listo Para que lo puedas utilizar Vamos a estar viendo Esto a profundidad De un directo Para que podamos entender Cómo funciona Y posteriormente Si quieres aprender A manipular esta plantilla Para adaptarla A tus proyectos Déjame aquí en los comentarios Si te interesa hacer eso O si hay algún componente Que no entiendas Cómo funciona Y lo vemos a profundidad En el video Espero que este video Te haya gustado Es un video de introducción También para conocer Un poco la plantilla Podemos ver que En sí ya son los recursos Que existen Pero Esto te puede dar Un gran inicio O un paso adelante Al momento Estar construyendo Tus mundos En Roblox Y crear tus propias Experiencias Espero que esto Te haya gustado Y nos estaríamos viendo En la siguiente sesión Para platicar A profundidad Sobre esta plantilla Si llegaste hasta aquí Quiero darte las gracias Por ver este video Significa bastante Para mi Si no te has suscrito A mi canal Te invito a que lo hagas En este momento Y si quieres ver Más contenido Como este Tengo bastantes videos En mi canal Que te pueden servir Si me quieres dar Una propuesta Recomendación Déjamelo en los comentarios Las que tengan más likes Los voy a considerar